Desde el pasado viernes 3 de noviembre hasta el día 17 se podrá pasear por Guguí sin salir de la Villa de Ingenio. Y es que en la Sala de Exposiciones Manolo Merck del Centro Cultural Federico García Norca se acoge una exposición medioambiental denominada Guguí, luces del oeste, que recogió una muestra fotográfica de los recursos paisajísticos, flora y fauna de uno de los parajes naturales más extraordinarios de la isla. Como complemento se han añadido breves textos con las experiencias y anécdotas de algunos de sus antiguos habitantes. El material fotográfico que forma parte de la exposición fue realizado durante las labores de campo desarrolladas por el educador ambiental y fotógrafo Alejandro Melián para la publicación Descubrimiento Guguí, enmarcada en el proyecto Life más Guguí. Con esta iniciativa financiada por la Unión Europea y liderada por Gesplan y el Cabildo de Gran Canaria, se persigue a conservar el bosque endémico de cedros, los bresales, etc. Teniendo en cuenta, como dato importante, a resaltar como resultado que está teniendo este proyecto que al comenzar solo quedaban 40 cedros y ya hoy hay unos mil. Chani Ramos, consejala responsable de Medio Ambiente, área que coordina la exposición, ha informado que la muestra fotográfica permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de noviembre, entre las 5 y las 8 de la tarde. Vemos aquí de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, todos los días, hasta el día 17. La foto nos traslada, como ya he dicho antes, a la Reserva Especial de Guguí, a los habitantes de Guguí, porque todas las fotos tienen una mención de cómo se vivía en aquella época. Las fotos cuentan muchísimo de Guguí, pero son una sombra de lo que puede suceder si se dan una vuelta por allí. Yo creo que poco más les puedo contar. Por último, el alcalde de Ingenio, Juan Díaz, resaltó que a este espacio natural, una de las maravillas de la isla, solo se puede acceder caminando o en barco. Son 67 imágenes las que están expuestas en este salón y yo aprovecho la ocasión para invitar a toda la ciudadanía que venga y disfrute de esta exposición, que en este caso, en coordinación con el propio Cabildo, la empresa y la Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio, ha hecho posible que esto sea una realidad.